Con la autoridad discutible que me da ser granadino, cronista oficial de la ciudad de Granada, la medalla de Andalucía y no sé cuántas cosas más, pues puedo decir que me siento orgulloso, feliz, estupendo de ser de un país como este, porque este es un país único y además es un país que no hace reivindicaciones. El pueblo andaluz es un pueblo más que simpático, artista, ingenioso, talentoso, cercano, solidario, maravilloso y ya no tengo más adjetivos y eso que yo soy una persona que maneja los adjetivos con frecuencia. Y si os puedo dar una buena noticia, Andalucía va a salir de este difícil momento que está viviendo, le queda muy poco, cuenten del 1 al 5 y está hecho. Gracias Andalucía por ser como eres.